qué tal gente bienvenidos una vez más a otro programa de retro tv este es el programa 18 de esta primera temporada y es un programa un tanto especial porque no voy a hablar de ningún videojuego ni de ninguna consola ni nada por el estilo hoy voy a hablaros un poco de la reorganización que estoy llevando a cabo dentro de retro tv tanto de lo que es la web en sí como el canal de youtube el tema es el siguiente a partir de ahora retro tv se va a dedicar única y exclusivamente a lo que son vídeos de producción propia como el que estáis viendo ahora para ello me llevado a cabo una reorganización completa de lo que es el blog y a partir de ahora sólo tendremos dos tipos de etiquetas a la hora de ver los contenidos del blog una que es la de administración para que usaré para cualquier anotación comentario y demás que haga cerca de la página y esas cosas y otra más que va a ser la dedicada a las temporadas ahora mismo estamos en lo que denomino temporada 1 la temporada 2 comenzará a partir de enero y así sucesivamente con cada año nuevo que espero a ver si no decae la moral pues seguir aquí aquí con vosotros con cada año nuevo se inaugurará una nueva temporada de retro tv entonces veremos la etiqueta correspondiente temporada 1 temporada 2 temporada 3 para ir clasificando así los programas también para ello en el canal de youtube he llevado a cabo otra reorganización y ahora tendremos una lista de reproducción que se corresponde con todos los programas que vayan a ser que vaya a hacer de la temporada 1 cuando empecemos la temporada 2 pues haré otra lista de reproducción que publicaré también por el blog con los correspondientes correspondientes a los programas a todos programas que vayan a ir insertos en la temporada 2 de esta manera pues bueno vamos a voy a tratar de dar como una personalidad propia a la página sé que antes ponía pues noticias de otros de otros vídeos y demás de otras páginas y otros canales de youtube todo eso va a seguir pero no en el blog en el blog base única y exclusivamente la programación propia de retro tv todo eso lo podéis seguir a través de las de las diferentes redes sociales en las que en las que me podéis encontrar como google plus facebook o twitter en cualquiera de ellas tres podéis seguir toda la actualidad retro toda actualidad retro que no tiene nada que ver con retro tv así como cualquier otra cosa que acabeza en la página pues simplemente este vídeo era para para informaros de esa reestructuración así como también animaros a que sigáis a que me sigáis a a través de las diferentes redes sociales tanto en los créditos como por aquí abajo pondré algunos cartelitos de cuáles son las direcciones a seguir para 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 seguirme a través de esos tres medios y también para animaros a que a que hagáis alguna colaboración algún voz en algún comentario algún análisis algún programa especial de lo que queráis siempre dentro de lo que es la temática retro que que tocamos aquí en que toco aquí en en retro tv simplemente era para eso decir que este mes vamos a ver más vídeos ya tengo uno prácticamente finalizado de un rpg no muy conocido sigo con con la temática de juegos de juegos en su día pues bueno no 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 son los habituales de de los videojugadores retro un rpg de 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 la consola super nintendo que ni siquiera llegó a salir aquí en en europa y que y que pronto veréis seguramente ya esta misma semana sin más mandaros un saludo y y nos vemos aquí en el próximo capítulo de retro tv no olvidéis seguir eso toda la actualidad de 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 la web tanto por el rss del blog pero así como por las diferentes redes sociales porque ya os digo no sólo en las redes sociales no sólo vais a poder encontrar lo que es la actualidad de de la de la propia página sino que ahí sí que vais a tener va a tener cabida todo tipo de noticias y demás relacionadas con el mundo retro que antes se trataba en el blog pero que ahora voy a distribuir precisamente a través de esos canales también eso animaros a a colaborar y y a ver si vos podéis poner en contacto conmigo a través de cualquier pues del email de los comentarios de la web o o a través de cualquier red social de estas en las que estoy presente y sin más eso os espero os espero en el siguiente vídeo que será posiblemente esta semana y y nos vemos ahí venga que tengáis un buen diciembre un buen inicio de de esta temporada navideña y hasta el siguiente vídeo chao